...el Trudis con la información. Adelante, ministro, los saludamos. Buenos días, buenas tardes. Sí, muy buenos días, mejor dicho, buenos mediodías. Nos encontramos sobre el elevado que conecta la avenida Andrés Bello con la avenida Universidad a nuestras espaldas, Urdaneta a nuestras espaldas. Estoy acompañado de la jefa del gobierno del Distrito Capital, ya que el infaría, justamente en Caracas. Caracas que ahora es objeto de una profunda intervención por parte del gobierno bolivariano de cara a su remozamiento pleno y total. En este caso, nos encontramos ya abriendo el paso tras haber finalizado el proceso de rehabilitación de este importante elevado. Este elevado más largo de toda la Gran Caracas, 382 metros de punta a punta y 12 metros de ancho. Acá, Yaquelín, se ha hecho todo un trabajo de rehabilitación integral para garantizar la plena circulación de forma segura de quienes a diario transitan esta importante arteria vial. Como podemos apreciar, ya hemos finalizado, y acompáñame, Yaquelín, para ir haciendo un breve recorrido y de esta manera poder instruir el paso de los vehículos, hemos hecho un trabajo de reforzamiento de la estructura metálica. Además, hemos colocado una nueva capa de rodamiento especial, porque como quiera que este elevado es metálico, no se puede asfaltar con los métodos convencionales, con el asfalto, pues. Necesita un aditivo especial, que es el que se ha colocado, para garantizar la fijación, sobre todo, de los neumáticos en el roce, con la capa de rodamiento. Asimismo, se han colocado todas las juntas de hidratación. Se han sustituido las defensas, se han reforzado las barandas, se han colocado más de 600 ojos de gato y más de 200 láminas reflectivas a los costados, para garantizar toda la seguridad de quienes por aquí transiten. Se trata, entonces, de un trabajo profundo que se ha hecho, además, no solamente en el cuerpo de elevado, sino también en las rampas de acceso. Allí nosotros demolimos y construimos nuevas las zapatas de las rampas de acceso y, además, asfaltamos esas rampas. De tal manera de que, al día de hoy, podremos apreciar todo el buen trabajo que se ha hecho y, de noche, también podremos apreciar la iluminación que se le ha dado, sobre todo, a la parte inferior del elevado, para, con ello, quienes hacen vida en estos espacios puedan contar con todas las condiciones para ello. Tú me comentabas, Jacqueline, que hay un conjunto de proyectos de orden cultural, recreativo, que ahora sí se van a poder reimpulsar, dado que estarían las condiciones dadas para eso. Si tú pudieras hacernos un comentario respecto a tus impresiones de lo que estamos haciendo acá, en el gobierno de la eficiencia en la calle. Fíjense, estos son resultados concretos. Le presentamos, en el mes de junio, al presidente Nicolás Maduro, un conjunto de solicitudes para atender demandas y problemáticas puntuales de la ciudad. Él autorizó recursos y, además, nos dio luz verde para que interviniéramos toda la vialidad de Caracas, como lo estamos haciendo. Tú vas a comentar lo de la fiesta del asfalto. Estamos comentando lo de la rehabilitación de este, que es el tercer elevado. Recordemos que ya rehabilitamos el elevado de Los Ruices, el elevado de Las Mercedes, ahora el elevado de la avenida Burdaneta, avenida Andrés Bello. Vamos luego a rehabilitar en un par de semanas el elevado de Los Campitos y también el elevado de la avenida Libertador. De tal manera que el gobierno de la eficiencia en la calle da resultados concretos. Aquí estamos cumpliendo las instrucciones que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, Jacqueline. Sí, Jaiman. Bueno, agradecidísima por esta obra maravillosa. Realmente, este elevado le hacía falta este amor que le han puesto ustedes. Habíamos solicitado esto hace un tiempo y, bueno, se habían atendido todos los elevados. Faltaba este realmente con este trabajo intenso que ustedes le han hecho y ha quedado maravilloso. Este agregado que ustedes colocan aquí es especial. Aquí, ¿qué pasaba, Jaiman, con la lluvia? En la subida los carros se resbalaban porque ya estaba a nivel del metal. Entonces, en la lluvia se resbalaba. Esta área reflectiva que ustedes han puesto, excelente, porque en la noche aquí no hay postes porque es un elevado, por supuesto. Entonces, eso te permite estar lejos de la baranda. Es seguridad, es seguridad, es confort, es el vivir viviendo. Bueno, y fue, como tú dices, solicitado el 4 de junio en el gobierno de calle con nuestro comandante, presidente, Nicolás Maduro. Ahí se solicitó y está hecho. ¡Qué maravilla! Eso es cumplimiento, eficiencia. Así es como queremos todos los 78 compromisos del gobierno de calle, entre ellos varios de movilidad que ya están en avance. Bueno, y en unión a esto tenemos que decir que la fiesta del asfalto está dando la talla. Llevamos ya 83.500 toneladas de asfalto colocadas. Eso es el 47% de la meta del año. Están colocadas ya y eso ha permitido tapar 8.537 huecos. O sea, con bacheo hemos tapado 8.537 huecos. Además, hemos nivelado 1.822 bocas de visita, porque cuando se hace el bacheo, pues la boca de visita queda hundida. O se hunde porque el concreto se deteriora. Bueno, 1.822 bocas de visita están niveladas y ya no son huecos. Eso es transporte fluido. Eso empieza a garantizar la fluidez del tránsito. Además, la fiesta del asfalto incluye concreto en nuestro barrio. Todas las calzadas son en concreto porque son de alta pendiente. Entonces, allí hemos colocado 7.500 metros cúbicos de concreto en calzada dentro del barrio. Barrio adentro, barrio arriba. Eso ha sido muy bueno para las comunidades, porque además el transporte, que es de doble tracción, que estamos cambiando con el plan Catanares, el presidente en el gobierno de calle, Nicolás Maduro, aprobó 200 carros más 84 millones de bolívares para comprar doble tracción para el barrio. Ya habíamos entregado 150 en el plan Catanares y continuamos con esto que nos aprobó Nicolás Maduro en el gobierno de eficiencia en la calle. Bueno, esta es la Caracas sabrosa, diría Chávez, la bonitura de Caracas. La estamos haciendo palmo a palmo. No quedará un rincón, Jaima, sin que llegue la revolución bolivariana a tocar y a hacer revolución con el pueblo organizado. Ciertamente, Jaqueline, porque es un compromiso existencial para la revolución atender las condiciones de vida de las mayorías nacionales. Y en Caracas, región capital de la República Bolivariana de Venezuela, ahora, bueno, tenemos extraordinarias noticias, más allá de las intervenciones que ya hemos mencionado, al calor del gobierno de la eficiencia de la calle. Y es que el presidente Nicolás Maduro, después de mucha consulta, de mucho estudio, de mucha elaboración con aportes de grupos de expertos, de asesores, del propio personal de distintos organismos, bueno, le ha dado el visto bueno al plan de movilidad para Caracas. Es un plan metropolitano de movilidad que, por cierto, mañana vamos a presentar, estarán allí todas las personas que intervinieron en la ejecución de ese plan. Es un plan extraordinario que apunta en la dirección de garantizar la transitabilidad en Caracas, buscar disminuir el tiempo que a diario, bueno, perdemos en las colas que se forman en la ciudad. Se trata de dar acciones estructurales de respuesta que a la postre sumarán en el bien vivir de todos los caraqueños y de todas las caraqueñas. Mañana, entonces, estaremos presentando este plan metropolitano de movilidad que, entre otros aspectos, contempla la construcción de sistemas masivos de transporte, atención al transporte público, y también la edificación de obras de infraestructura vial. Grandes obras y obras puntuales como esta, o como la que estamos haciendo en la Avenida Francisco de Miranda, específicamente a la altura de los dos caminos. Allí ya comenzamos a construir, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, un elevado para desentrabar la intersección que se genera entre la Francisco de Miranda y la Avenida Sucre, así como la prolongación de la Avenida Río de Janeiro en Petare Sur para darle una nueva canal de acceso y de salida a Petare Sur, entre otras obras de las que ya hemos ido hablando y seguiremos refiriéndonos en los próximos días. Pero me indican que estamos listos, entonces, para dar la voz de apertura del elevado. Y entonces, con esta instrucción dada, vamos a permitir que comience el paso de vehículos y con ello reabrimos, reinauguramos el elevado más largo de toda la Gran Caracas, elevado de la Avenida Andrés Bello y de la Avenida Universidad, Jacqueline. Urdaneta. Urdaneta. Estoy yo con el empeño de la Universidad. Sí, quería agregar también que el túnel de acceso es uno de los 33 túneles que mantenemos en el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Los 33 túneles los arreglamos para... Ahí viene el primer. Ahí viene, ahí viene el primer autobús bajando por el elevado. Está abierto. Adelante. Qué alegría para esos cauchos y esos conductores de cauchos. Excelente. A cuidar ahora sí nuestro elevado repotenciado. Adiós, adiós, adiós. Te decía que los 33 túneles internos de la ciudad los mantenemos. Y hicimos un mantenimiento especial para esta inauguración de ese túnel que tiene cerámica. Cantebé lo cubrió en cerámica, pero tenía un conjunto de grafitis y daños y los reparamos para esta inauguración. Porque, como dice el comandante Chávez y Nicolás Maduro, también insiste en el punto y círculo. O sea, estamos en elevado, pero tenemos que ver a los lados, ¿verdad? Y eso, pues, nos obliga a tener todo el canal recuperado para que no se vea que hay otro tan feo. Así es. Hemos abierto la pista norte. Ahora, cuando retiremos las cámaras, abriremos la pista sur. Y de esta manera, todo el tránsito vehicular del elevado está abierto a partir de este momento. Cumplimos, Yaquelín. Dijimos que en 10 días finalizaríamos las labores y hoy se cumple el día 9. Es decir, finalizamos antes de tiempo. Es el gobierno de la eficiencia en la calle que nos obliga, con el comandante presidente Nicolás Maduro al frente y con el recuerdo de nuestro gigante Hugo Chávez en cada una de las obras de gobierno que sus hijos, sus hijas ejecutamos. Y con esto, entonces, pudiéramos despedir el pase agradeciendo la paciencia de las personas que tuvieron que esperar estos días de labores necesarias, pero que ya finalizado el trabajo pueden disfrutar de un elevado completamente remozada. Gobierno de la eficiencia en la calle. Muy buenos días. Gracias, Yaquelín. A ustedes. Bien, el gobierno bolivariano...